¡Suscríbete! 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 Luis, ¿qué tal estás? ¡Que tal? ¿C überzeugt? Mucho tiempo sin verte! ¿Qué tal por ahí? ¿Te gusta la pelucaria? ¡Sí, me encanta! Conozco a Cristian, jugaba con Cristian, conozco Craig, Jeff y Draper. Tengo la tuya también, todavía no he llegado al cuadro. Usa la playstation para que la gente juegue, también puedes ver. Necesito... Hay que arreglarte, vamos a hacerte algo. ¿La familia está bien? Todo bien, mi hijo está creciendo muy rápido. Oh, está grande. Dios lo bendiga, está grande. ¿Qué te hago? ¿Lo mismo de siempre? ¿Qué? ¿Lo mismo, no? Sí, lo mismo. ¿Eres dominicano? Sí. ¿Cómo empezaste a cortear el pelo? Empecé en el patio de mi casa, en Santo Domingo, en el patio de mi casa con los niños del barrio. Empecé pelando gratis y todo eso. Y ya después me fui aprendiendo. Cada vez iba aprendiendo más, más, más. Haciendo diferentes cortes y tal. Y ya cuando llegué aquí, ya me pulí más. Y todo eso. ¿Verdad? Cuando yo estaba en mi país, siempre quise brillar, ¿sabes? Siempre quise ser grande y todo eso. Pero nunca pensé que iba a conocer este tipo de personas y todo eso, ¿sabes? Pero ya cuando yo estaba aquí, mientras me iba pasando, era como algo normal, ¿sabes? No me sorprendía tanto, porque... Como empecé con ellos desde abajo, y mientras Thomas Partey iba subiendo, yo iba con él, yo iba con él. Sí. Me iba presentando gente. No lo veía como tan grande, ¿sabes? Ok. Pero... La verdad es que hay que arriesgarse, ¿sabes? Para poder ayudar a la familia. A lo primero fue un poco difícil cuando yo llegué aquí y tal, pero nunca me rendí, ¿sabes? Siempre... Seguí luchando, seguí luchando, hasta que conseguí lo que yo quería, ¿sabes? Ayudar a mi madre, ser feliz a mi madre. Así que ahora eres conocido como el barber que todos los jugadores, 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 jugadores y jugadores vienen a Madrid. ¿Quién fue el primer atleta que vino a tus puertas? ¿Y cuándo sabías que tuviste algo especial? El primero que conocí fue... Acader y Asen. Cuando yo trabajaba en una peluquería africana en 2012, en Calle Amparo, un poco más abajo, allá de abajo en Navapié. Una noche llegaron. Llegaron ellos dos que se querían cortar pélotas. Y... Yo ya estaba cerrando y le dije a ellos que ya me tenía que editar, pero me ofrecieron más de lo que yo cobraba. Y bueno, pues acerté. Y... Le corté el pelo y tal, pero ya... No sabía que eran futbolistas, pero ya... A los dos meses... Porque ellos iban todas las semanas a cortar ese pelo. A los dos meses le pregunté a qué se dedicaban y todo eso. Y... Me dijeron que era futbolista del Atlético de Madrid. Y todo fue surgiendo. Después conocí a Thomas. Después Thomas subió al primer equipo. Empezó a presentarme los que llegaban al primer equipo. Y... Después llegó Joshua Guilabogi. Empezó a presentarme a más gente. Y así sucesivamente. Cada vez que iba pelando uno, me presentaba a otro. Y así iban pasando las cosas. Ya está listo. ¡Bien! ¡Bien! Sí, sí. ¿Te atreves a hacer algo? Sí, sí. No puedo, sí. No falta nada. Sí. Vamos. ¿Cómo digo? ¿Cómo se dice? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Ok, yo iba a decir mierda primero. Mierda. Sí, es como mierda, ¿no? ¿Tienes miedo? No, no. ¿Te gusta? Sí, sí, está bien. Está bien, ¿eh? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Es libre para ti. Sí, salí libre. Sí, sí, sí. Entonces, agradezco las clases. Muchísimas gracias, Luis. Como siempre. Gracias a ti por la entrevista y por regalarme la barba. Espero que todo vaya bien y esperemos que esta pandemia se vaya y podamos seguir adelante. Vale. No, pues. Tienes que traerme más... más chandas de... Sí. Looks good on you, man. Claro. Swag chand. Un negro tiene que traerme. Sí, tengo más para ti. Ok. Cuando vuelvas me lo traes. ¿Qué? Cuando vuelvas me lo traes. Oh, sí, sí. ¿Ok? Sí, sí. Thank you. Hlorida. Omónado. Número. Bah, bah. Bah, bah, bah. Gracias por ver el video.